Ok, bienvenidos a todos a Netflix, vengan a cocción español sin internet, si comenzamos, y esta cubeta se usa para otra cosa, es para el baño, baño, baño de arriba con baño, fuga parcheada, fuga parcheada, ahora va a ser agua para oso, pero como la está vaciando, allí inflota la bomba, ok, pero ahora que ya no está el agua es más difícil agarrar las notas, o sea, siempre se puede, pero a mi me cuesta, no sé por qué. Ok, pero sabe que, espere un momentito, tengo que hacer algo primero, ok, saben que, lo que iba a hacer era otra cosa, pero nomás puse pausa, solo el teléfono, así que creo que fue bueno, ok, uno llega aquí y de aquí uno las agarra, pero, ah, olvide que ya tengo el control y ya esa, ah, soy torpe, igual, no era necesario, bueno, aquí entramos y agarramos, una, dos, 98, solo faltan dos, aquí están, weee, cien, las he encontrado en las cien notas de este mundo, bien hecho, ok, yo, galleta, comer galleta, aquí está rica, estoy desayunando con una galleta, porque, no sé, esto es bien fácil, tienen las paredes, ¿qué dice aquí? Banjo, que se huye, las, eso es, B, pero es con tiempo, Ban, ¿Dónde está la J, la J, ahí está? No se puede repetir las mismas letras, así que tiene que buscar otra, Ban, Yo, ¿Dónde está la K? Banjo, otra A, otra A, otra A, otra A, otra A, Nada, no hay nada, Banjo,R B, Az, Z, 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 Z ,Z, Z, ahhh, A, suspended, otra A, A,illa, per favor, aquí anda ok, Banjo, O, lo atrabo verdad? Lo atrabo, por qué vamos a, Oh, y Eeeh, determinada P, Tras la puerta del premio está, pero antes tienes en pedazos te voy a cortar, tenemos los mocos, es igual que los otros, eso es lo que ocupa mas golpes, bye bye, es que fue el gran jefe, igual ok osea ya tenemos todo, este nivel completito creo, vamos a, ok, si todito ya nos podemos ir, quiero buscar otro lugar, yo comer otra galleta a Poli le gustan las galletas, ok tu maxima puntuacion de notas en este punto es el SLEEY y ya puedes ver más grande el cañón lo disparó acá, ahí está ahí está me golpeó, me golpeó, me golpeó mami, mami, me golpeó un cangrejo déjale mami ya, bye bye nos recuperamos plumas, porque las vamos a necesitar en algún momento de hecho no les quiero spoiler nada, así que mejor me callo pensarte aunque este juego para ser 64 tiene unas gráficas increíbles piensa otra piensa ahora hay que vamos el siguiente nivel el siguiente nivel fue es ya el primer nivel difícil pero antes quiero hacer algo aquí abajo aquí abajo vamos a comenzar con lo de las calderas aunque todavía no este no es del mismo color que del otro así que el color no funciona porque aquí también atrás está esto una cabecita buca buca el siguiente mundo es más complicado allí perderás está asegurado perder no, más complicado sí, yo ya sé me costó mucho la primera vez el siguiente nivel el siguiente nivel es uno de los niveles más famosos para mí el siguiente nivel es uno de los más raros pero no sé, me gusta bastante este juego tiene unos mundos súper originales finales ajá 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 apretamos que el botón va así si aquí ah wiii ok no sé si este es ah solo apretan Z todas las piezas en el cuadro solo hace pulsar Z vaya molina sirve la caverna clanker SAVE en ingles, es un avión original Es clanker cavern pero igual es en español así que demoliente 하지 WordPress regreso sé que no me fui pero bueno para ustedes no me fui y para mí sí y quiero ver por aquí yey pero 200 y anda solo nos pedí 80 así que vámonos por aquí ah, subíte animal yey por aquí es salten aquí por aquí está este botón eso va a ser que suban esa onda ahí no, 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 eso quiero ver qué es lo que hay ahí arriba y arriba de algo, no me acuerdo igual, ah, un set por aquí cámara, detrás de mí por favor no sé, pero prefiero que esté alejada me gusta que esté alejada la cámara no me gusta que esté demasiado lejos para que no se vea bien pero no me gusta que esté muy cerca como para que no se vea el nivel ok tu, 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 tu ajá un suba por aquí ah ok si, 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 si hablen con ella, hablen con ella ajá Hola, soy Brentinda, la hermana buena de Gruntinda, me ha llegado hasta aquí para ayudar a vencer a la vieja bruja, vaya, aprendan a la alegría, conozco todos sus secretos desagradables, les contaré tres días yo cada vez que me encontréis, recordadlos bien con el suelo, ya que os ayudarán a evitar un temible destino, pulsando B si queréis oírlos, es cierto, se lo voy a ocupar, es muy útil, pero no, ahorita no, ya no quiero gastar mi tiempo, ok, abrimos esta onda aquí, y vamos a ir a ver que hay ahí adentro, yo ya sé que hay, vaya, hoy si funcionó, hoy si quería que lo hiciera así, aunque esta vez también apreté B, pero en la onda de esa onda del mar, no funcionaba bien, es muy rico, bueno, esa onda de esa onda, no importa, vamos aquí, este, ah, pues no, me equivoqué, este es el mundo que les hablaba, que bien original, que bien difícil, ahorita este mundo, en serio, es un original, es pantano burbuqueante, en ingleses Bobbles, algo así, no me acuerdo, difícil de pronunciar, ok, entonces vamos a la caverna de Clanker, uno de los niveles más originales, que me dio un susto la primera vez que lo jugué, pero bueno, eso va a ser hasta la próxima, let's play, banjo que soy en español, soy Nintendex, bye, ok.